Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tiger, en el día de hoy chicos, corre porque códigos gratis disponibles para todo el mundo Puedes descargar un tema gratuito para tu consola Playstation 4 Dice así, según Sony Playstation, nuestro equipo creativo de CIE ha diseñado en exclusivo un tema de fondo de pantalla Playstation Pride 2021 para Playstation 4, solo PS4 Y el tema está disponible para su descarga gratuita a través de Playstation Store, desde ya Accede ahora a él a través de este código de cupón y celebrarlo con millones de jugadores Es un tema de orgullo gay, de orgullo pues LGTBI Y pues bueno, el que lo quiera descargar pues está gratis en la Playstation Store Voy a dejar ahí los códigos, la imagen Para que dependiendo de la región, según sea América, Europa, pues pongan el código correspondiente Así que ya saben chicos, gratis, tema, que quiera descargarlo pues ahí lo tiene Simplemente tiene que ir a la Playstation Store e introducir el código Así que bueno, vídeo muy cortito, solamente para avisar de ese tema gratuito en Playstation Store Like, campanita, suscríbete para más noticias de Playstation Y nada más que así, nos vemos en los vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!